Acá hay un caso, había un cabaret muy importante en la zona del Bajo, el Rendezvous, donde ella era la reina, donde bajaba con la estola de piel y el pequinés, o un caniche que tenía. Y en un día, Joptis, que era músico de ahí, y José María Nieva, tocaban los dos ahí en el cabaret y se pelean con el dueño y se están yendo con la viola por otro lado. Entonces baja Rita de... Rita está bajando al cabaret, porque estaba abajo el cabaret, y ella viene con todo su glamour, le hacía el número del caramelito, y dice, ¿dónde va? Dice, no, nos echó a la mierda, nos peleamos. Dice, no, no, acá no se van a ir. Y si se van ustedes, no voy yo también. Claro, el número era ella, así que lo dejaron a los muchachos y tocando. Después quedó muy mal ahí, porque ahí hubo un hecho violento que la trastornó, que creo que fue el detonante de su enfermedad. Al hijo del dueño lo mataron de un tiro ahí mismo, en ese cabaret, y entonces ahí quedó trastornada. Según me contaba ella, ella tuvo dos grandes amores en su vida. Uno fue Carlos Cuset, y otro fue uno de los lagos. Uno de los lagos de la capital, que la llevaba, y ella me contaba, me llevaba a un mar del plata, íbamos con el auto descapotable. Contaba toda una vida de bacanería que la tenía con este hombre, que no sé cuáles los lagos eran. ¡Suscríbete al canal!